¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda de programa? Porque esto se va rapiditito, pero cuatro minutos. Quiero contarles que Gido Producciones va a estar con nosotros haciendo el Campeonato Nacional de Karaoke. Recuerde que todos los sábados usted puede estar con nosotros y cantar en el Campeonato Nacional de Karaoke a las dos de la tarde. Vienen tres cantantes, clasifica uno, se gana 20 mil colores. O los jueves en el increíble, el increíble Barla Terraza, donde estamos ahora haciendo el programa, haciendo el evento de ellos. Tenemos llamada, contéstala, Alcatelche. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Con Natalia. Natalia, liguista, zapisista. Liguista. ¿Cómo le parece? Usted miró el partido. ¿Cómo no? ¿Cuál gol más celebró? ¿Primero, segundo o tercero? Los tres iguales. Los tres iguales. Fue fiestón, entonces. ¿Y con quién estaba viendo el partido? Con buen, en mi casa. ¿En su casa? ¿Pero con quién, mami? Con mi esposo. Ah, con papi. Ah. ¿Y papi no anotó gol? Bueno, también. Ah. Está rajando, está rajando o está contando. Está rajando o está contando. Qué risilla, qué risilla. Ah, qué bonito, Natalia. ¿Usted quiere que le cantemos, Natalia, Natalia, qué, para tomar el nombre? Arias Obando. Arias Obando. Natalia, recuerde que en Paranduleando con el Gordo va a estar su parodia. Aquí viene Campeche. Escúchela por la radio. Oye, Natalia. Oye, Natalia. Te vamos a cantar. Te vamos a cantar. En esta linda tarde. En esta linda tarde. Donde tú vas a gozar. Dice que ella está contenta y no cruza los brazos. Que se la pasó bien con esos tres golazos. Y hasta el Gordo aquí le preguntó. Y dice que su marido también un golol le metió. Y dice que su marido también un golol le metió. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Como ella está gozando. Como ella está gozando. Con esa carcajada que nos estuvo regalando. Oye, Natalia. Esta cumbia no es sonora. La respeto a usted como una gran señora. Bingo, bingo multicolor. Donde venir ya es ganar. Recuerde que todos los jueves estamos en el Bar La Terraza. Haciendo Campeonato Nacional de Karaoke. Invítenos a estar en sus eventos. Si usted tiene un campeonato de canto. Ámenos. 88385102. Con gusto se lo animamos. Y aparte le traemos a sus estrellas a la radio. Recuerde. Y también tenemos los 10 minutos en el programa Sin Complemos. Campeonato Nacional de Karaoke.